...con gimnasia y precisamente con Vélez sin Chiragón. Allí está Guillermo Barros Echelotto con las posibilidades que había tenido manejando la pelota y el partido el equipo de Carlos Timoteo Grigón. El caballero se iba transformando lentamente en una figura segura hasta que iba a llegar el primer gol del partido. Allí está Sosa poniendo el partido 1 a 0. Guillermo Barros Echelotto, su centro, el encuentro entre los dos goleadores y Sosa que pone el 1 a 0. Lo van a expulsar aquí a Sotomayor. Hoy volvía a la primera división, lo pisa Guillermo Barros Echelotto y el árbitro Daniel Jiménez no duda en expulsar al defensor de Vélez. Morigi, el centro, el cabezazo de Pose y el gol del empate. Vélez estaba con 10 jugadores y Pose que lo sigue teniendo de hijo a gimnasia y esgrima la plata quitándole posibilidades no solamente de triunfo sino que también de campeonato. Allí está Dueña, la baja Sosa. Estaba apareciendo Sacone en posición adelantada. Adelantada, esto es lo que marca el árbitro con el juez de línea auxiliándolo. Y el final del partido, el empate entre Gimnasia y Vélez 1 a 1.